Comodo come enormes cadáveres en la era de la muerte. Las armas matan a la presa. Herramienta que ayuda al drogón de Comodo a localizar con precisión a su presa. Ya no se requiere la filtración de veneno existente. Seguimiento a continuación. Seguimiento a continuación. Número 1. La saliva escupe. Comodo encontró un gran tiburón varado en el borde del mar. Tira rápidamente del cuerpo a la orilla. Disfrute de su propia comida ganada a mano. Se tragará el gran pez. ¡Suscríbete! 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 El dragón de Comodo se traga a ese tiburón gigante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El dragón de Comodo se ha dejado en el barco. ¡Suscríbete! 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 Tan pronto como se detecte y se acerque, ¿el cadáver de una vaca grande? Despedazado por los residentes. No son solo encambres de moscas volando. No son solo encambres de moscas volando. Ha llegado otro cómodo. ¿Cooperarán entre ellos? Número 3. Las lenguas de dragón no solo están llenas de veneno mortal. También alimentos orientados con precisión. Cuando su estómago protestó. Número 4. Cómodos hambrientos se reunieron alrededor del cadáver del jabalí. Segmentar juntos. Limpiar el cuerpo. Un cómodo grande y codicioso devorando la cabeza de un cerdo. ¡Horrible! Número 5. Con su lengua expuesta, cómodo de un paso adelante. Sus infinitas papilas gustativas se sumergen en la carne de la cabra. Justo al lado del arroyo y luego hacia el césped. Comer y devorar por todos los medios será su plan actual. Número 6. ¿Otra vida atrapada en la playa? El atún es muy grande. Cómodo luchó durante mucho tiempo. Decidido a comer cebo, abundante fuente de carne. De aquí en adelante, el dragón de cómodo seguro que añade esta presa al menú de favoritos. ¡Vamos! Número 7. Inteligente y receptivo siempre encuentran peces muy grandes. Número 7. Inteligente. La playa proporciona una gran fuente de alimento. La playa proporciona una gran fuente de alimento. Número 7. Inteligente. Número 8. Un pez ahogado llegó a la orilla. Número 7. ¿Es el tamaño del peso de la boca del dragón? ¿Es más grande? Número 9. ¿Ya tienes la respuesta? Número 9. ¿Comodo devorará o se irá? Veamos qué pasa. Número 9. ¿Comodo regresó después de un momento de liberación? Número 9. La glotonería y el miedo de perder su presa a manos de otros lo motivaron. Número 9. ¿Comodo regresó después? Veamos qué pasa. Cortar la presa en pedazos. Comer continuamente es una manifestación de cómo. Número 10. Komodo ataca ferozmente a su compañero. Una vez más muchas gracias por apoyarnos. Disfruta del emocionante video donde el dragón de Komodo captura y devora por primera vez al gigante. Gracias y nos vemos de nuevo. ¿Y qué esperas? Suscríbete al canal de YouTube Descubre el Misterio para estar al día de la información más reciente. Gracias por todo.